No tenía pensado hacer este vídeo, pero visto el desconocimiento que tienen algunos compañeros sobre el tema de los antiaglomerantes que se introducen en la alimentación para aves, sobre todo en piensos, pues vamos a dar datos reales con pruebas para demostrar la realidad de la utilización de estos antiaglomerantes, que funcionan también como ligantes. Y para ello vamos a empezar analizando ciertas propiedades que tienen y en qué forma los podemos encontrar. En la industria avícola se utilizan varios tipos de ligantes absorbentes de toxinas en los piensos. Algunos de los más comunes incluyen la sepiolita, la bentonita y la ceolita. Estos minerales tienen propiedades absorbentes que ayudan a mitigar la presencia de toxinas, mejorar la calidad del pienso y favorecer la salud digestiva de las aves. ¿Cómo lo consiguen? Filtrando agua a través de la porosidad de estos minerales, quedando atrapadas las toxinas para más tarde ser excretadas a través de la cloaca. Sepiolita, bentonita, ceolita, momorionita, etc. Cualquiera de estos antiaglomerantes y ligantes te van a ayudar perfectamente a la absorción de toxinas, a retener el agua y a mejorar la salud digestiva de los pájaros. ¿Dónde podemos encontrar alguno de ellos? Como por ejemplo la sepiolita, que se utiliza muy a menudo en avicultura, desde la existencia de los piensos, está puesta como aditivo para mejorar dicha vía digestiva. Vamos a poner un ejemplo. Para ello lo vamos a explicar utilizando como referencia siempre la industria madre de la canaricultura, que es nada más y nada menos que la industria de la avicultura. En este caso tenemos un pienso de gallinas ponedoras, en el cual he señalado con una flecha roja uno de los aditivos, que es un ligante antiaglomerante, lo vamos a agrandar para que se vea mejor, es el ligante con el código alfanumérico E562, que se trata nada más y nada menos que de la sepiolita, la cual va a 100 miligramos por kilo en este caso. Como hemos visto en esa etiqueta, en ese prospecto del pienso de gallinas ponedoras, en los aditivos aparece la sepiolita como antiaglomerante en una cantidad de 100 miligramos por kilo. Pero ahora vamos a pasar a hablar de piensos para la canaricultura, o por lo menos de ciertos suplementos. Aquí tengo en mis manos una bolsa de microesferas de serinus. No es para hacer publicidad, simplemente porque tenemos que hacer la comparativa y también para que veáis qué contienen estos piensos o estas microesferas. Si le damos la vuelta, en este prospecto, que os pondré ahora en grande para que lo veáis, y señalado con una flecha, podréis observar perfectamente que contiene sepiolita también como antiaglomerante, pero no lleva 100 miligramos por kilo, sino que lleva 6,5 gramos por kilo. ¿Por qué lleva tanta cantidad de sepiolita? ¿Por qué lleva 65 veces una cantidad de sepiolita superior a la que hemos visto del pienso de las gallinas? Pues esto se debe a que, como estos son microesferas para mojarlas en agua, al llevar más cantidad de sepiolita tiene mayor capacidad de retención de agua, y con ello se puede poner también en húmedo. Esa es la forma que tienen las industrias, de estas de hacer microesferas y cosas parecidas, pues les meten ese tipo de mineral, de secuestrador de toxinas también sirve, obviamente, se meten por ejemplo aquí, hemos visto que era la sepiolita, pueden meterle también seolita o bentonita, lo que pasa que sale a otro precio, pero tiene similitud en cuanto a la capacidad de retención de agua. Con ello se demuestra perfectamente que la sepiolita y otros absorbentes minerales que se utilizan en las industrias de avicultura, también de canaricultura, pues están usados hoy en día para mejorar la salud digestiva de los pájaros. Por cierto, cuando se utilizan microesferas de estas, meter secuestrante de estos toxinas se convierte en una cosa absurda, meterlo de forma añadida aparte es absurdo. ¿Por qué? Porque esto funciona como secuestrante de toxinas con la gran cantidad de sepiolita que lleva. Por lo tanto, el que haya comprado los secuestradores de toxinas para metérselos aparte a piensos como estos, no está haciendo nada, simplemente lo que está haciendo es aumentar también la capacidad de absorber vitaminas que necesita el pájaro y que pueden acabar excretadas por culpa de pasarte con los secuestradores de toxinas. Y con esto terminamos. Simplemente un vídeo sencillo para que la gente comprenda que los minerales que tienen capacidad de secuestrar toxinas y de retener agua, pues están puestos ya en los piensos de avicultura y también están puestos en los de canaricultura. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo, que se me acaba la batería. Venga, hasta la próxima.